Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, me da mucho gusto saludarlas, espero que estén súper, súper, súper bien y bueno, pues el día de hoy vamos a ir ahorita al Dollar Tree, fui a la CVS a ver si encontraba Percil porque apenas tengo los cupones pero no, no encontré Percil, así que bueno, pues me esperaré hasta la próxima entonces bueno, ahorita vamos a entrar aquí al Dollar Tree, tengo que encontrar unas cositas que necesito y también vamos a ver qué más cositas de nuevo tienen por aquí miren chicas, ya tienen por aquí lo que es la decoración de otoño tienen estas cositas como lamparitas, estas son lamparitas como para el jardín, para decorar el jardín y estas alumbran con el sol, bueno en el día las carga como si el sol fuera su batería y en la noche la usan automáticamente, son muy bonitas, miren, bueno muy bonitas para la decoración porque están muy creepy también bueno, aquí venimos a la decoración de lo que es como la cocina, miren qué cositas tienen aquí estas son unas portabelas, son de las que se le ponen las velitas chiquititas y son como en forma de unas hojitas de otoño, también aquí están las veladoras, miren qué bonitas, se me mira que han de tener olor y tenemos lo que son las tacitas, miren qué bonitas tacitas de otoño y los platitos como para el pozole, para el caldito calientito y estos son los platos anchos, es toda la vajilla, miren aquí tienen los vasos y las copas de vidrio venimos por aquí a la área de los niños, al área de escolares, miren hay muchos libritos para colorear miren yo me voy a llevar uno de estos porque mi niño los necesita pero yo creo que mejor me voy a llevar estos de arriba uno de estos, no sé, voy a llevar este porque lo necesitamos ahí en la casa también aquí tienen muchas cositas, miren estos para clipear los cupones muchas cositas muy útiles, son tan solo un dólar estas cositas para ponerle, las bolsitas para poner los cupones adentro y estas son para ponerlas en el folder, miren hay de diferentes diferentes estilos y aquí hay muchas cositas, miren, libretitas de todos los colores, los sharpies muchas, muchas, muchas cositas aquí están los abecedarios para los niños para enseñarles ahorita que están algunos quedándose en casa a estudiar para decorarles su lugarcito de trabajo para hacer DIYs, miren si no es de maquillaje mami dice que no compre maquillaje miren los hilos muchos libros para, para leer a quien le gusta leer chicas, a mí me gusta mucho leer libros como para motivación esas cosas leyendas y aquí está todo lo de floreros miren, aquí está vacío donde estaban las piedritas blancas y las conchitas pero aquí hay más cositas por acá de este lado como piedritas para ponerles a las decoraciones muy, muy bonito todo y ahí arriba están esos jarrones grandes son como para poner un florero están muy bonitos muy grandotes miren, aquí hay pinturas y aquí hay de estos cuadritos canvas canvas no sé cómo se llaman me voy a llevar uno aquí hay muchas florecitas para hacer muchos floreros muy bonitos miren, me gustan estas y me gustan estas blancas miren chicas estas cositas ya llevo tiempo buscándolas las podemos utilizar para esto o las podemos utilizar también para otra cosa que miré yo en tiktok así que me lo voy a estar llevando y voy a estar haciendo un DIY con estas me voy a llevar dos también me voy a llevar uno de estos para pegarle aquí ando en las baterías porque me voy a llevar unas necesito para unas cositas que tengo en la casa sin batería miren, el bebé lo que lleva miren, él lleva un carrito de estos de madera miren, enseñasos a las chicas miren, de estos de madera y también lleva unas pinturitas para hacer pinturitas para hacerlas sí, unas pinturitas para pintarlo ¿verdad? venimos aquí a la área de los juguetes para buscar unos no queremos pozos ni nada de eso queremos unos que son como memoramas a nosotros en la casa con los niños nos gusta jugar los memoramas así que ando buscando eso pues aquí está todo lo de limpieza hay muchos olorcitos para la casa para que huelan bonito pero no voy a llevar nada de eso jabón todo eso para lavar los baños aquí también hay comida para los perritos me voy a llevar una cajita para mis bebés son como galletitas o mini treats miren, hay muchas, muchas comiditas para los perritos huesitos y todas esas cosas y hay de estos para hay muchos accesorios está en cepillo me voy a llevar uno de estos para mi perrito grande que se le suelta mucho pelo y aquí también hay como collarcitos y listones para llevarlos a pasear hay muchísimas cosas también para ellos por esta área miren de los cuadros hay muchísimos cuadros bonitos y hay cositas como para decoraciones miren estos ven estas cositas como para las fotos este está muy bonito y este es como un calendario este decoraciones miren estos cuadritos que hermosos están miren este del cactus dice hello y viene como en una que es como una casita miren este que bonito está oh que lindo dream este estaba bonito miren dicen imagine como imaginar miren este azulito create y acá está el rosita miren que bonito está este son como vienen en una cajita pero se cuelgan aquí están estos miren estos cuadritos más largos grandecitos son varios estilos wow este me va a gustar miren chicas este este que bonito está miren este otro love yours y este para si tienen un coffee place o algún lugarcito para su café este sería muy bonito miren estos de acá arriba que bonitos están y muy grandotes para el precio de un dólar las velitas muy bonitas todas muy olorosas miren este que tenemos aquí es como un aceitito para las es un aceitito para las que son como vaporeras pero no sé cómo se le llame pero echan puro olor de vapor vaporizador pero estos son los aceititos miren viene con una botellita con aceititos para que el cuarto huela bien bonito miren aquí las cosas para el pelo están muy bonitas miren aquí están estos de los que me compré en el video anterior que les subí y miren aquí de estas de estos y de estas también me compré unas como estas están muy preciosas muy cute todas las cositas aquí miren son como banditas para el pelo tan solo un dólar los tintes quién sabe si funcionarán yo nunca he tratado uno de los de aquí del dólar y en el shampoo a ver vamos a ver qué nos encontramos por aquí de nuevo miren chicas estos yo compré uno y adentro aquí por este hoyito se le pone el jabón se le tapa y a la hora de lavar los trastes nomás le haces así y aquí sale el jabón solo cuando le apachurras para abajo son muy prácticos hay más arriba de otros de otros tipos de otros estilos de la marca brillo igual que estas toallitas miren chicas miren ahí están las dos me llevé una moradita y me llevé una de esas ojalá que no salga positivo porque estoy muy muy nerviosa muy nerviosa que estoy chicas yo no estoy preparada para para otra bendición miren aquí está este coconut oil monstruizer cream y ahí hay unas mascarillas aquí nuevas estas no las había visto aquí en este en Dollar Tree miren chicas hay estas mascarillas para refinar los poros para minimizar los poros pero se sienten bien raros se sienten como como agüita como jalatina miren aquí muchos de estos estos diferentes de la marca son bueno chicas ya salimos de el Dollar Tree y bueno encontramos algunas cositas muy bonitas y otras que necesitábamos muy 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 bueno ya hace mucho tiempo ahorita les voy a enseñar rapiditito lo que estuve comprando bueno ya les había enseñado lo que me iba a llevar verdad pero ahorita les voy a enseñar otras cositas que encontré me quise salir de me quise cambiar de lugar chicas miren como anda mi mascarilla porque se me ocurre casualmente maquillarme cuando voy a utilizar mascarilla estoy super nerviosa porque como ya le vieron anteriormente estuve comprando unas pruebas de embarazo en el Dollar Tree yo no le veo el punto de que comprar unas de 17 a 20 dólares en la Walmart o en otras tiendas que están super carísimas pero dan el mismo resultado o sea las de Dollar Tree si salen buenas alguna gente dice que porque son del Dollar Tree no salen buenas pero si salen buenas porque cuando ya estaba embarazada de este pequeñito que está por aquí me hice una en el Dollar Tree y fue suficiente porque si salió positivo así que bueno esperamos a ver que suerte tengo con esta vez ya que yo como les decía yo no estoy preparada para tener otro baby ahorita y aparte de que cabe resaltar de que yo me estoy cuidando con el dispositivo o no sé como se le llame esta cosa que se pone uno aquí en el brazo al next planón o algo así yo me estoy cuidando con ese entonces no sé qué está pasando pero bueno me voy a hacer la prueba y les dejo saber enseñar un poquitito de lo que de lo que estuve comprando miren aquí están las cosas que compré miren lo que no les enseñé ya en la tienda es esto estas son las son unas esponjitas dicen que salen buenas yo he mirado unas en TikTok que las han comprado también y este dicen que salen buenísimas son de la marca Real Technics Technics dice que es para difuminar la base y vamos a ver qué tal nos sale yo compré dos porque eran las únicas que había y bueno aquí compré otras cositas que tengo para algunos proyectos que tengo que hacer estas son las galletitas de mis perritos y eso es todo lo que estuve comprando les enseño mi camisa tan chula que compré esta camisita está bien bella bien bella es de Pacman la compré en Five Below a tan solo 5 dólares y está bien bonita me encanta se me dice que es de hombre porque la compré en Small y todavía está un poquito grandecita pero yo para que no se me mire muy grande pues me le hago un nudo aquí y ya con eso basta y se mira muy muy bien bueno a mí me gusta me gusta andar con playeras para andar cómoda y todo eso así que bueno mandales un saludo a las chicas mi amor porque ya nos vamos a ir dile hola chiquitas preciosas chiquitas preciosas déjenle cómo están bellezas cómo están bellezas las quiero mucho las quiero mucho suscríbanse para más videos y para más videos bye bye mandales un besito ay qué hermoso